Embargaron el local El Jaime, que distorsionaba el giro de hostal a bar, sitio muy frecuentado por universitarios. Además, incautaron colchones y sábanas sucias en una inspección inopinada a hoteles que se encuentran por inmediaciones de la ciudad universitaria por la Municipalidad Distrital del Tambo a través del área de fiscalización. Los establecimientos que fueron intervenidos son el Hostal Aromas, ubicado en la Avenida Mariscal Castilla número 4418, y el Encanto en la Avenida Mariscal Castilla número 4294, en los que se encontraron cables expuestos e inodoros que no contaban con las tapas correspondientes. El objetivo es que los turistas lleguen al Distrito Metropolitano del Tambo con total comodidad y poderse hospedar con una tranquilidad normal. Para ello se está poniendo realizar la fiscalización para que todos los turistas estén cómodos en nuestro Valle del Mandaro. Asimismo, en el local El Jaime, ubicado en el Girón José Olaya número 392, se hallaron colchones insalubres, instalaciones eléctricas inadecuadas, además de intervenir un ambiente clandestino dentro del mismo donde se expendía licor, distorsionando el giro del negocio, procediendo al embargo de los bienes, sillas, mesas, televisores y bebidas alcohólicas y sancionando al propietario con cinco UITs. Se encontró que muchos de ellos no tienen defensa civil, no tienen licencia de funcionamiento ni mucho menos tienen carnet de sanidad. Por lo tanto, ya se les ha multado con tres UITs para que puedan, en la tranquilidad del tiempo, lo puedan subsanar. Posteriormente se hizo la requisa de colchones en pésimo estado, de sábanas y de cobertores. Por ello, pues se está pasando la requisa y más adelante se va a pasar a la destrucción de ello. Mientras que en los locales Virgen Candelaria, ubicado en la avenida Mariscal Castilla número 4408 y Refugio en la avenida Mariscal Castilla número 4262, se encontraron colchones y sábanas sucias en estado antihigiénico, los mismos que fueron confiscados y sancionando a los dueños con tres UITs. Continuando toda esta semana, hasta la próxima semana, netamente culminar con todos los hospedajes y empalmamos con el tema de restaurantes para que también el consumidor sea adecuado, para que no tengan muchas deficiencias más adelante. El jefe del área de fiscalización, John Arroyo López, indicó que los operativos continuarán en los próximos días. Asimismo, invocó a los propietarios de estos negocios a mantener limpio y los documentos en regla para una atención adecuada a los miles de turistas que arribarán al Valle del Mantaro.